Lo que sigue sonando es que a través de la cuenta de Twitter Rayados de Monterrey oficializó la salida del argentino Nery Cardoso. El exjugador de Boca Juniors puso fin a su etapa como Rayado, club donde conquistó un título, uno de Copa y tres ligas de campeones de CONCACAF. El argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradeció la afición que le apoyó durante siete años en lo que portó la camiseta rayada e indicó que le hubiera gustado que fuera de otra manera su salida del club. Hasta el momento se desconoce cuál será el equipo en donde jugará el futbolista de 31 años de edad. Bueno, aquí vemos cómo se despide Nery Cardoso de la institución Rayada. Tuvo 296 partidos, 40 goles, 50 asistencias, un título de liga, ya se los comentaba, uno de Copa y uno de CONCACAF, liga de campeones, además de ser tercer lugar en Mundial de Clubes. Para ver más, visita foxdeportes.com.